Hace más de 20 años, comenzó un sueño que hoy se encuentra en cada gota de las bebidas de envasadora Magis, brindando así bebidas de calidad con tecnología avanzada, llegando a las familias de todo el Perú. Hola amigas, ahora estamos con la representante Geraldine, quien nos va a dar más detalles sobre este nuevo producto de Kiwi Resc, quien se llama Kiwi Fiesta. Coméntanos, ¿qué nos trae este nuevo producto? Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Geraldine Zavala y sí, soy la representante de la línea Kiwi Fresh, Club Kiwi Fresh Fiesta de 2.20. Este producto ha sido creado con mucho cariño y sobre todo con la calidad que nos representa a envasadora Magis durante estos 23 años. Es un producto netamente para niños, libre de octonos, con todos los registros sanitarios y lo más importante y esencial es que queremos que la carga calórica en una fiesta infantil baje y es por eso que no contamos con azúcar, un tamaño pequeño pero ergonómico que permite a los pequeños de casa que realmente puedan tener un buen agarre y a las mamás que puedan guardar y almacenar este producto. Tiene una fecha de duración de seis meses y realmente estamos muy contentos de poder ya compartir el mismo con toda nuestra ciudadanía a nivel de Arequipa, nacional e internacional. ¿Y qué más sabores tenemos o presentaciones? ¿También va a contar con vitaminas tal vez? Claro, tenemos diferentes sabores, tenemos el clásico Kiwi Fresh Durazno, también tenemos el manzana pera que es el de aquí, tenemos el de fresa, el de chicha y el de limonada, todos con la calidad que nos representa y sin azúcar. Ahora estamos con Carlos Sánchez, representante de la Municipalidad Provincial de Arequipa, quien nos va a hablar más sobre la importancia del reconocimiento a estas empresas emblemáticas como es Kiwi Fresh. Bueno, sí, el día de hoy la Municipalidad Provincial de Arequipa con mucha satisfacción ha otorgado este importante reconocimiento a una empresa líder del mercado en Arequipa y hoy está ya traspasando las fronteras, está en Bolivia, en los Estados Unidos y eso llena de satisfacción y de orgullo a los arequipeños, es por eso que la Municipalidad Provincial de Arequipa ha otorgado este reconocimiento por la trayectoria, ya son 23 años de estar en tema de producción, ni la pandemia pudo frenar a esta familia, a Ramos, que es el orgullo de los arequipeños y sobre todo entregar este justo reconocimiento como empresa emblemática que apuesta por el desarrollo de esta importante ciudad y traspasa las fronteras llevando a Arequipa a los corazones del Perú y del mundo. Ahora estamos con Ricardo Ramos, quien es gerente general de la emblemática empresa Kiwi Fresh, quien también nos va a comentar la importancia de estos 23 años ya que tiene la empresa. Sí, muchas gracias, me agradezco su participación. Bueno, como decía, pues estamos trabajando normalmente cada año que pasa, tratamos de llegar poco a poco a nivel nacional y gracias a Dios este año hemos logrado cobertura ya en todo el Perú, se podría llamar, ¿no? porque estamos desde TACNA hasta TUMBES. Y próximamente internacional, comenta usted, ¿no? Sí, tenemos ya las empresas creadas, tanto en Bolivia, tenemos en Basadora Maja Bolivia que está situada en el Alto, La Paz, y la otra empresa en Basadora Maja en Miami que está justamente en Miami de Estados Unidos. Coméntenos estos dos nuevos productos, Aqua Fresh y Kiwi Fiesta, ¿verdad? Sí, hoy día hemos tenido la oportunidad de presentar este producto que es Kiwi Fiesta, es exclusivamente para los niños, ¿no? Tanto para sus loncheras y también así para sus fiestas infantiles que los niños necesitan, ¿no? Diferentes sabores y muy saludables. También tenemos ahora un reconocimiento por parte de la municipalidad. Sí, gracias hoy día he recibido este reconocimiento a nombre de la municipalidad de Arequipa, creo que eso nos da un poco más de aliento y nos estimula a seguir hacia adelante, porque nosotros como empresarios solo esperamos hacer que el nombre como empresa Majes Arequipeña esté a nivel nacional e internacional. Un saludo a todos los televidentes de alto voltaje a que sigan consumiendo este producto arequipeño. Sí, por supuesto, a todos los televidentes de alto voltaje, gracias y les agradezco por su preferencia en estos productos y les invito a consumir. Pruébanlo en todos los sabores, que son productos altamente saludables, cero azúcar y estoy seguro que les va a encantar. Muchas gracias. Encuéntralas en tu bodega más cercana a Solo Un Sol y disfruta la variedad de sabores más refrescantes con kiwi fresh sabor durazno, chicha morada, lemonade frozen y citrus punch, enriquecidas con vitamina C y libres de octógonos. Más sabores uniendo el Perú. Envasadora Majes.